Bueno, un saludo para mi gente de la Mosquitia de Mar de Nectamón y unidos con nuestra hermana República, Nicaragua No, África, ya en Wisman, África Ya en África, Wisman, gente de Nectamón con ustedes Comica, conmigo, mi canalidad Mico, mi cancumi, un clic en animal Mico, mi cancumi, un clic en animal Mico, mi cancumi, un clic en animal Este es un rebanes para toda mi gente, mi hijita Y vamos a empezar mandándoles saludes Desde Puerto Lempira Y venimos para abajo, tú sabes, está como bien aquí Mico, mi cancumi, un clic en animal Mico, mi cancumi, un clic en animal Mico, mi cancumi, un clic en animal UCI Viva, un clic en animal Custa, un clic en animal Cauquina, un clic en animal Puerto Lempira, un clic en animal Ujín, un clic en animal Uplica Naníbal Rulaguna Uplica Naníbal Río Plata Uplica Naníbal Coco Iba Uplica Naníbal Iba Uplica Naníbal Uplica Naníbal Palacio Uplica Naníbal Uplica Naníbal Uplica Naníbal Para toda mi gente Escucharon todo ya Jaja Rulaguna Y le mando un saludo especialmente Para la profesora Rina que la pase Rina suazo Que le esta pasando chévere Bueno y a Rampa también hasta Uy Uy Jaja Este es tu hermano mijo Y a Exxon Jaja Hágale mijo Y le vamos a cantar un poco de esto Y le vamos a cantar un poco de esto Y le vamos a cantar un poco de esto Y le vamos a cantar un poco de esto Y le vamos a cantar un poco de esto Música Y le vamos a cantar un poco de esto Para todo Mosquitia